entonces lo que vamos a hacer es pasar más para adelante y quiero que vean a este a esta rata o que se llama a kluzma hola muy buenas a todos gente bienvenidos una vez más a mi canal y bienvenidos esta vez a un nuevo vídeo de fornite en la cual les voy a traer un vídeo más bien preguntando a ver qué opinan ustedes que bueno para mí es un bug pero puede ser que sea hacks ok es raro que sea acá pero capaz que alguien sabe el tema ya le pasó y me lo puede decir por los comentarios el tema fue que como ven yo acá estoy subiendo una una rampa que dice pero no sé si se dan cuenta bien dónde estoy ok estoy en pueblo tomate donde está el puente este ok no sé si viene el puente ahí abajo donde está la roca gigante está de acá qué pasó a luxuni que estaba jugando con él tienen el link de twitch de él en la descripción obviamente que estaba jugando así que todos los que se quieran pasar se pueden pasar y eso me dijo que le estaban disparando y no sabía de dónde que estaban abajo de o sea estaban adentro de esta roca entonces que hice fui y quiero ver y quiero que vean digo lo que lo que pasa al subir a esta roca mira lo voy a poner así estoy en tercera persona acá ahí me retos que fuerte subo lo voy a adelantar quiero que lo vean en tercera persona así para que puedan ver bien de lo que vieron ahí ya vieron que me dispararon desde acá abajo y salieron los tiros vieron ahí de vuelta me gustaría ahí casi me rompen la pared me la están rompiendo tranqui ahí ahí siguen disparando siguen disparando yo sigo sin entender nada ahí está y ahí van a disparar de vuelta disparan de vuelta desde abajo se ven claramente los tiros ok se ven claramente que están desde abajo pero yo acá les puedo mostrar una prueba de lo que estoy diciendo de que están desde abajo entonces lo que vamos a hacer es pasar más para adelante y quiero que vean a éste a esta rata o que se llama a cruz más a cruz más me gustaría verle las stats miren esto es miren a estas dos ratas ok no sé cómo hicieron no sé no por eso les estoy preguntando a ustedes es muy raro esto pero quiero que vean miren acá el chabón estaba rompiendo mi construcción tranqui están los dos uno con un pico y el otro disparando con acá y tienen skin todo no es que sea gente que no sé nueva que que se les bubeó no sé algo es que no entiendo bien cómo hicieron esto pero a ver voy a intentar pasar mira acá está el otro este de acá vamos a dejarlo a ver qué hacen vamos a dejarlo vamos a poner gameplay a ver qué hace este vamos a ver qué hace ahí está rompiendo todas las construcciones a ver vamos a poner el tercero mira ahí viene el tercero todos con skins tranqui viene el tercero ahí están intentando salir bueno no pudieron no ni siquiera les saca vida miren esto que ratas amigo la puta madre que me parió miren qué ratas son cuatro encima son cuatro y abajo yo no sé cómo hicieron esto amigos es pero esto es un bug que tendrían que arreglar rapidísimo a ver porque subo este vídeo porque es una pregunta que ellos por lo que yo entiendo no pueden salir es que me what no están chitados ustedes vieron lo rápido que picaron ahí o eso fue el lag miren eso miren la verdad what what the fuck ok la pregunta por qué es porque ellos de ahí no salieron nunca nosotros no estuvimos que ir y ellos todavía no habían salido entonces qué pasa miren están construyendo todo mira mira cómo construyen mira cómo construyen la pregunta es el hack o bug para mí es un bug porque porque se bugean pero después no pueden salir ellos ellos no pueden salir de ahí miren cómo están los cuatro ahí intentando salir a carita tipo what the fuck y desde acá arriba desde arriba se ve todo tierra acá o sea no se puede entrar y ellos están intentando intentando a ver este este de acá también ahí ya hay otro afuera pero no sé esto casi matan a mi compañero y casi me pegan a mí tiros desde abajo pero miren esto lo rata que son amigo qué asco que da esto no sé me lo dejan en los comentarios amigo eso fue lo que lo que yo vi me lo pueden decir por ahí a ver qué opinan si es hacks y es bug y si es un bug obviamente que compartan el vídeo para que lo de epic games vean esto y lo puedan arreglar lo más rápido posible así que eso les voy a dejar con el gameplay de lo que pasó después de esto porque lo grabé después de esto me puse a grabar así que eso quiero que lo vean va a ser cortito como dije pero es porque grabé después de ver esto empecé a grabar no grabé lo anterior así que van a ver desde ahora en adelante lo que pasó y espero que les guste muchísimo la partida dejen un like pásense por mi canal si son nuevos que subo fortnite diario y eso hago también stream en twitch se pueden pasar por ahí todos dejen un buen like si les gustó y nos vemos en el próximo vídeo bye amigo para que yo quiero ver esto eh amigo yo quiero seguir viendo esto a ver si siguen acá dentro si si que no puede salir creo pero escucha sabes que se ha metido por aquí abajo por debajo del túnel eh pero como hicieron boludo se ha metido por aquí seguro por aquí mira eh dos pavos eh dos pavos vienen suben por el oeste que se escucha todo man acá se puede picar para ahí esto a ver vienen eh chavales están aquí ya no se puede esto quién es el sub normal que me está picando esto tío el notas tío que está de abajo tirado vienen y esto no son malos eh parece todos loscida abajita a uno uno tumbado le di a ese muerto ese de ahí Tiene un toque aquí, eh He dejado uno un toque, Ale Muerto, muerto, ya Muerto, muerto, ya Uh, granadita No, esto no puede ser, boludo ¿Cómo hicieron, viejo? Estás quedado loco, eh, Co Sí, man Mira, siguen picando acá adentro ¿Qué es esto? Creo que no pueden salir Es que ya que se han metido en un bucho y no pueden salir Vamos a unos chavales que vienen acá a ser Ah, nos dispararon de ahí, de al lado tuyo, eh ¿Tienes hecho tú, no? Aleksuny los mataba todos, son botardos, boludo Puedo dar Te ruchean Te ruchean dos, dos pinky Pinky face Muerto uno acá Muerto, muerto Nike Muerto, muerto Nike Está abajo del todo, lo que hice abajo del todo, ¿vale? Curándose abajo del todo, justo abajo mía, curándose, ¿vale? Y otro arriba A ver, no hay go, Aleks Sorry, sorry Alguien tumbado, ¿eh? No, man, si me has muerto que, mirá Ni te la cuento Ni te la cuento, brother Ábrele, abre No puedo abrir, ¿cómo que está ahora? Tenemos que correr acá, viene la zona, ¿eh? Viene la zona ¡Abrele, abrindo en la puerta! No me he caído, tío, soy gilipollas, Cod Cod toca tus manos Se mueren ellos, ¿eh? Yo creo Míral, 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 míral Voy a empezar y voy, ¿eh? Pero escucha, ¿qué? ¿Están muertos o no? Que va, que va, no, yo muero, yo muero Madre mía Se están curando ahí lo que pasa ¿Só que han esos? Uh, mira la vida que te saca eso, ruso, ¿eh? ¿Só que han esos dos, eh, loco? No tengo escudos, nada, loco No lo haces, no lo haces, no lo haces Está hecho No, man No, man Eso es ¿Vamos? Yo no me agarro altura, por favor Ah, está, abajo, ok Ahí viendo, creo What the fuck Está ahí adentro ¿Me hago generar cegarro? ¿Ahí atrás? No hace una cosa Para abajo, para abajo, para abajo ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Estoy loco y está loca Pero no le importa Me dice que me adora Tu amor me sana el corazón Estoy loco y está loca Yeah, yeah, yeah Estoy loco y está loca Pero no le importa Me dice que me adora Tu amor me sana el corazón Estoy loco y está loca